La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio. Y bueno, en la mañana de hoy me gustaría hablar sobre un tema que casi todas las campañas ocurren de una manera muy reducida, casi que apenas lo notamos. Pero, y menos más que no ocurre más veces, pero que aquella persona que le toca pues lo sufre y lo sufre bastante ya que conlleva muchas pérdidas económicas. Es el caso que se presenta en algunos agricultores algunas veces con el tema de, bueno, semillas, variedades o demás, en la que al fin y al cabo nos quedamos al descubierto. Este, me refiero a esto que es, pues bueno, en muchas ocasiones ocurre que cuando llegamos, pues bueno, bien sea de cualquier producto que cultivamos aquí en la provincia, pues bueno, llegamos, compramos nuestras semillas, pues bueno, después de verlas, porque evidentemente nosotros cuando ponemos cualquier variedad siempre la vemos antes de ponerla. Y bueno, al final pues se contacta con la casa de semillas, se encarga de la semilla que uno cree conveniente y bueno, en muchas ocasiones pues ocurre que bien cuando llega semillero, Por circunstancias, pues algunas no germinan como deben de germinar, incluso hay ocasiones que hasta el 70% de la semilla no germina, por lo que no sale, y ahí ya, pues bueno, aparece una guerra entre casas de semillas, semilleros, en la que al final el que posiblemente se lleva la torta más grande, pues el agricultor que estaba esperando esa semilla para una fecha concreta, una variedad concreta, y ahí al final empieza una lucha entre semillero y casas de semillas, semillero que es culpa de la casa de semillas, semillas que es culpa del semillero, el semillero alega que, pues bueno, que porque esa es la única que no ha germinado bien cuando el resto de las partidas, los productos que tiene, si germinan, la casa de semillas te comenta que no, que es que tienen otro lote en otro semillero y si ha germinado, pues bueno, ahí al final, arrima el hombro, algunas veces, entre semillero y agricultor, pero al final el agricultor va a estar en medio de todo, y bueno, tiene que retardar su trasplante seguramente, y casi seguro que tiene que volver a pagar, pues bueno, la planta que parte, la casa de semillas siempre, pues bueno, va a tener la razón, ¿no? y el semillero, pues evidentemente, pues si esa es la única que no la ha nacido, pues en parte, pues también siempre tiene alguna razón, y al final el capoquina, pues como siempre, el agricultor, pero bueno, cuando es ahí, pues bueno, al final de una manera o de otra, pues si hay que volver a pagar la semilla, se paga, pero hay otra serie de problemas que son, pues quizás los peores, que es cuando tú te llevas esa planta, que evidentemente nace bien, te la llevas, y cuando ves que empiezas a producir, pues en muchas ocasiones tienes frutos mal cuajados, o frutos deformes, que por siguiente, pues son frutos, pues de segunda, o conserva, o de trío, llamémoslo como queramos, en algunas ocasiones, que es casi que desde el principio, hasta el final, tú evidentemente, pues contactas con la casa de semillas, la cual pertenece esa variedad, y al final de una forma u otra, ellos te van a alegar de que, o ha sido por un mal manejo, es que ha hecho mucho calor, es que le ha faltado agua, y en muchas, a lo mejor a veces, pues se puede llegar hasta entender, ¿no? Pues si es verdad, que a lo mejor en una tronca, pues a lo mejor ha habido una ventilación deficiente, la temperatura ha sido muy alta en algún día concreto, en una zona horaria determinada, y bueno, pues posiblemente puede ocurrir que la tronca salga con esas deficiencias de calidad, casi siempre hay frutos mal formados, frutos sin semillas, pero según va pasando la campaña, pues te das cuenta de que a lo mejor todo el fruto que te está echando es de esa manera, y a lo mejor tú estás aprovechando un 30 o un 40% de la producción, porque a lo mejor el otro 70 o 80% es segunda categoría. Eso, aunque no lo creamos, ocurre demasiado, y ahí, pues el agricultor, como siempre, pues va solo ante el peligro, porque ahí, evidentemente, la casa de semillas nunca te va a decir que el problema es ver. Y al final tienes dos opciones, depende de la cantidad que tengas, pues al final dices, al ver problema donde lo tengas, pues al final dices, pues venga, que le den por culo, ya está, ya el año que viene me apañaré, pero se me han dado caso que por lo que sea, pues una explotación o el total de la explotación que tiene ese agricultor sale de esa manera, y cuando toda esa producción o toda esa superficie que tú tienes te sale de esa manera, tiene un problema y gordo. Entonces, pues, como he comentado, vas solo. ¿Y qué opción te queda cuando la casa de semillas te echa el culo fuera? Pues te queda la vía judicial. La vía judicial contra una casa de semillas es muy complicada, pero a veces ellos mismos cometen errores en los que a lo mejor esa variedad que tú posiblemente le has comprado, pues a lo mejor no es esa variedad, y hay alguna parte genética que no coincide con el patrón inicial que tenía esa variedad. Entonces, si tenemos algún problema de esto, pues un análisis genético cuesta una pasta, hay que estar muy seguro de lo que es, pero empezando por ahí, pues se puede llegar a algo. Evidentemente, si por lo que sea por ahí no, pues casi que seguro que es lo mejor dejarlo, porque al final siempre un pescado gordo, por muy grande que tú quieras hacerte el pequeño, pues te va a comer de una manera o de otra. Pero sí es cierto que ocurre más de lo que nos pensamos, y son problemas que cuando te pillas, y por lo que sea te pillas el total de la explotación, pues es un problema bastante grande, y al final, pues las casas de semillas prácticamente se lavan las manos, porque si no eres tú, el año que viene será otro el que ponga su variedad, y a lo mejor le da igual perder una, dos hectáreas, 5.000 metros, 6.000 metros de venta de esa semilla, porque al final se encuentran en total desarrollo, y al final, pues eso, que al final no te la tienes que comer. Pero que ocurre demasiado, y al final siempre se dice que el cliente es el que tiene la razón, y en este caso el agricultor yo creo que nunca tiene la razón, ni es lo que compra, ni es lo que vende, ni nada. Y es una pena que estas situaciones se den, y le busquen la ruina a más de un agricultor, porque cuando tú comienzas a recolectar, y terminas tu producción, y el 70% de los productos que tú has recolectado, han sido segunda categoría, y te dicen que es que ha sido por un mal manejo, vale, yo entiendo que puede haber habido un mal manejo, en los meses de calor, pero luego en los meses de frío, también ha sido por calor, ¿no? Pues ahí es donde llegan esas discusiones, quizás, llamémosle así. Pero bueno, quería comentarlo en el día de hoy, que ocurre muchas veces, y que bueno, que no nos podemos callar, que cuando ocurra hay que decirlo, y comentarlo, y al final, lo que más puede hacer daño en estas cosas, más que cualquier trámite judicial, es el boca a boca, y que cualquier casa de semillas que desprecia de esa manera a un agricultor, pues por el boca a boca, pues se sepa, cómo tratan a ese agricultor, ¿no? Pero nada, que era lo que quería comentar la mañana de hoy, y nada, nos vemos muy pronto. La información agronómica y el sentir de los agricultores, con José Miguel Serrano, en Agroradio.